Gracias por acompañarnos. Llegamos a miércoles 5 de mayo del año 2021. Qué bien que usted se informe con nosotros a esta hora, mientras muy probablemente esté disfrutando de su almuerzo y también de este clima tan sabroso esta mañana. Vamos en más preámbulo al desarrollo de nuestras informaciones. Vamos a empezar nuestro informativo con temas vinculados a la economía nacional y es que según la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, UPANIC, las condiciones climáticas que están sobre el territorio nacional son óptimas para el ciclo agrícola 2021. Así lo manifestó el presidente Álvaro Vargas. Veamos. Probablemente los dos efectos negativos que siguen siendo es la reforma fiscal del 2019 y el incremento que tuvimos en octubre, noviembre de este año con los precios internacionales de los insumos y los fertilizantes para la producción agrícola. Esos son los dos elementos que estamos considerando para hacer una proyección de las áreas de siembra. Y finalmente, que lo estamos nosotros ahorita trabajando, es el tema de los precios internacionales, pues que aparentemente no van a estar a la baja para este ciclo. O sea, el café ha tenido un pequeño incremento, el maní va a tener un buen precio, la caña o el azúcar, la caña de azúcar también está mantenida con un poquito de alza. Entonces, todos esos elementos seguramente van a ser beneficiosos para que el productor pueda considerar su área de siembra y su producción. Ahora, don Álvaro, ¿cuánto se incrementaría el costo de producción en este ciclo agrícola? ¿Ya han tenido una tendencia de carestía también previo a la siembra correspondiente al ciclo? Sí, mira, nosotros, a ver, los costos de producción en los diferentes cultivos dependen de la cantidad de insumos que utilizan. Y los principales cultivos afectados es el café, el arroz principalmente, el maní tiene un efecto negativo en los precios internacionales, pero sí anda entre el incremento en lo que insumos y fertilizantes se refiere, tenemos incrementos del 35% hasta el 45% en los costos de producción en lo que insumos y fertilizantes se refiere. Lo que estamos viendo ahora es cómo va a venir o qué precio va a tener la importación para este ciclo agrícola que está por iniciar, porque, como te digo, además de la reforma fiscal, y esto es algo en cadena, cómo la reforma fiscal afecta la importación de los insumos y es porcentual al costo FOB del producto y al tener un incremento en los costos internacionales, en los precios internacionales de estos productos, el incremento del impuesto es aún más todavía. O sea, si es más caro el precio donde lo compras o el precio FOB, entonces para la importación tenés un incremento de precios. También tenemos en la importación de estos productos, es la FAT, debido al COVID internacional, hemos tenido deficiencias en contenedores y los insumos que vienen de Asia, de China, también el transporte marítimo ha tenido incrementos también. Entonces estamos viendo y poniendo en la mesa todos los elementos que influyen en el tema del ciclo. Pues, indudablemente la estabilidad política del país es un tema que tampoco puedes dejar por fuera, entonces, y es lo que estamos nosotros viendo y considerando y tomando en cada una de las reuniones que tenemos, ir balanceando y poniendo el peso específico que cada uno de estos elementos va a significar en el ciclo que está ya iniciando. Pues, ya viste, ya comenzó a llover, el invierno se va a estabilizar a partir del 17 y el 21 de mayo, ya debería ser un invierno estable, va a haber una buena distribución de las lluvias, pues, o sea, va a haber una canícula corta. Todo esto es lo que estamos considerando para ver si ya en estos días tenemos una proyección de áreas de producción. Recordar que el año pasado las exportaciones del sector agropecuario se vieron en incremento por un tema de precios internacionales, pero si vos lees el informe del Banco Central, de lo que exportación se refiere, en volumen tuvimos una disminución en promedio del 4%, porque, ¿qué es lo que sucedió? Pero, los costos de producción tienen un efecto en lo que vos decidís, o el área que vos decidís sembrar de los diferentes cultivos. Entonces, eso es lo que estamos ahora viendo y considerando cómo se va a comportar este ciclo. Siempre en temas económicos, según el gobierno, el Plan Nacional de Producción del Café ha tenido un repunte en estos últimos años y ha alcanzado las metas que se han propuesto, según las autoridades estatales. Veamos el reporte de Fabiana. En Nicaragua, el café o grano de oro es uno de los pilares en las exportaciones, ya que el 85% de su producción se vende a otros países por su alta calidad. Parte del Plan Nacional de Producción del Gobierno en turno es implementar diferentes proyectos y programas, como son el bono de semilla, la tecnología, asistencia técnica y los proyectos de infraestructura, los cuales se financian a través del Presupuesto General de la República y la cooperación internacional, y sirven para fomentar la productividad y producción de este rubro. Según el Plan de Producción, el compromiso de los y las productores en Nicaragua es otro de los elementos claves para un buen resultado. Una de las metas que se incorporaron en los planes de las instituciones sectoriales es trabajar en conjunto con los 40.000 productores. En comparación a los resultados de producción del siglo 2020-2021, se espera incrementar un 8.8%. El café se cultiva en la región norte-central del país y representa el 83.8% de la producción nacional. Para Noticias 12, Fabiana Plata. Gracias, Fabiana Plata, por ese reporte. Siempre en temas económicos, el sector minero espera lograr unos 750 millones de dólares en exportaciones al cierre de este 2021. El reporte a continuación a cargo de Darlene Telles. La Cámara Minera Nicaragüense dio a conocer que este año esperan con las nuevas inversiones alcanzar unos 750 millones de dólares en exportaciones. En el primer trimestre han alcanzado más de 209 millones de dólares. La estimación es que este año cerremos con aproximadamente unas 750 millones en exportaciones y creemos que hacia los próximos tres años nosotros estaríamos alcanzando las 500.000 onzas de oro exportado. Nosotros estimamos un crecimiento entre el 12 y el 15% en las exportaciones y en el crecimiento de la producción. Eso gracias a las inversiones que vienen realizando empresas. En este primer trimestre se mantiene la tendencia. Actualmente hemos exportado aproximadamente unos 200 millones de dólares y creemos que el sector se va a seguir comportando de manera similar. Asimismo trabajan en la implementación del modelo de ordenamiento y desarrollo de la minería artesanal que contribuyen a la legalización del trabajo seguro y eliminación del uso del mercurio y trabajan con unos 12.000 mineros artesanales. Crear la plataforma idónea para que se incorporen todos los mineros artesanales que están haciendo la actividad de manera informal en diferentes municipios que realmente nos preocupa y que estamos trabajando en eso. Hay tres cosas que nosotros fundamentalmente decimos que son los beneficios. Uno es el beneficio ambiental. Al incorporarlos en el modelo dejan de usar el mercurio porque estos planteles que se colocan logran reducir aproximadamente una tonelada de mercurio que ellos generalmente usan en su actividad. Ese es el primer objetivo. Segundo, nosotros decimos que con la formalización garantizan tener capacitación y desarrollo para hacer adecuadamente su trabajo. Eso les reduce el riesgo de accidentabilidad. Y eso para nosotros es una preocupación muy grande porque tiene que ver tanto el tema del mercurio como el tema de los métodos de trabajo tiene que ver con la salud y tiene que ver con las personas. Entonces esos dos objetivos para nosotros son fundamentales. Y tercero, es que aportan a la economía comunitaria. Estos mineros están recibiendo el dinero de las exportaciones y queremos que cuando se formalizan se integran de manera estructurada a la economía comunitaria. Información dada a conocer en el marco de la feria minera a realizarse el 21 y 22 de mayo en Managua. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. Vamos a abordar ahora el tema de la educación. Hay mucha preocupación en algunos especialistas porque desde el Estado de Nicaragua, a través del Presupuesto General de la República, se destinan pocos recursos a este sector tan importante para el desarrollo económico nicaragüense. Sus estudiantes, que son los beneficiarios de la educación, alcancen altos índices de competencias en lectura, escritura, matemática, construcción de ciudadanía y espíritu democrático. Y ya sabemos que en Nicaragua eso no está ocurriendo. Eso tiene, desde el punto de vista de la inversión, tiene un impacto directo y una relación directa porque para ellos se requieren muchos recursos, se requieren condiciones y sobre todo se requiere formación de los maestros, que como ya sabemos también es otro sector del nivel educativo que por muchos años ha sido desatendido. Otros especialistas coinciden con Bonilla en este sentido, pues consideran que los desafíos del sistema educativo son demasiados en relación al poco presupuesto. En Nicaragua estamos a punto de terminar el periodo de bono demográfico en el 2030-33-34. ¿Y qué es lo que va a pasar en Nicaragua? Una población que se va a envejecer y por tanto va a ser dependiente sin haber ahorrado, sin haber cotizado al INSS y esto va a ser una bomba de tiempo para el país. Entonces, ¿por qué hago esta explicación? Porque Nicaragua tenía que haber asignado siempre más recursos a la educación para que la educación sea un factor de desarrollo, como formando mejor a las personas. No basta con que todo el mundo diga que la educación es prioridad, sino que hay que hacer que la educación sea prioridad. ¿Y a dónde se ve eso, Marco? En el presupuesto de la República. El presupuesto es el indicador objetivamente verificable, más importante de dónde están las prioridades de un país. Y a dónde han estado las prioridades de Nicaragua, en la macroeconomía, esa es la verdad. Ahí es donde se invierte en la mayor parte de los recursos y no en el área social. La investigación de expediente público resalta serias deficiencias en algunas escuelas del ámbito rural, como parte de esta falta de atención a las necesidades educativas. Marcos Medina, Noticias 12. Es momento de realizar nuestra primer pausa comercial. Al regresar hablaremos sobre la situación de coronavirus en nuestro país. Los detalles al volver. Estamos de regreso con más información acá en Noticias 12. Las autoridades de Japón han emitido una importante donación al gobierno de Nicaragua, particularmente para fortalecer la cadena de frío en el marco de la jornada de vacunación contra el coronavirus. Veamos. El gobierno de Japón dona 1,5 millones de dólares para fortalecer la cadena de frío del Ministerio de Salud para garantizar la recepción, conservación, distribución y el manejo de las vacunas en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Así lo informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. En una declaración, UNICEF explicó que a través de esos fondos gestionará la asistencia y la compra de equipos como mantenedora, refrigeradoras y termos para el transporte de las vacunas. Según el comunicado, se espera que 150 unidades de salud cuenten con equipos nuevos y funcionando de acuerdo al requerimiento de la vacuna de la COVID-19. Según el comunicado, se espera que 150 unidades de salud cuenten con equipos nuevos y funcionando de acuerdo a los requerimientos de la vacuna del COVID-19 para beneficiar a 1.200.000 personas aproximadamente. Además, según la UNICEF, se espera fortalecer la capacidad de recolección, análisis de datos de la vacunación, coordinación y la gestión de las vacunas en los 19 silaes del país y 90 centros de salud municipal. Por otra parte, la inmunización del personal médico inició este lunes 3 de mayo a tan solo dos meses y un día después de que las autoridades comenzaran el proceso de vacunación entre las poblaciones con enfermedades crónicas, incluyendo a las que tienen problemas renales, las del corazón o las que tienen cáncer. Así como las personas de tercera edad estén sanas o enfermas. Para Noticias 12, Angel Saltamirano. Gracias, Angel Saltamirano, por ese reporte siempre sobre temas vinculados a la salud. La Organización Panamericana de la Salud ha exhortado a las autoridades del gobierno de Nicaragua a identificar, vigilar y también monitorear los casos de COVID-19 que se están registrando en nuestra nación. Veamos el reporte. La evaluación de riesgo amplia. Los países utilizan la información oficial que se canaliza a través del reglamento, a través de la información del reglamento sanitario internacional. También utilizamos otras fuentes de información confiables y también buscamos información publicada en los medios, así como también información de los países vecinos para analizar cuáles son las tendencias y la situación, especialmente en las áreas fronterizas. Entonces, con base en todo esto, hemos analizado la situación y podemos podemos entonces saber lo que está ocurriendo dentro del país. Hay discrepancias de los informes oficiales y otras fuentes de información. Pero aún considerando los informes oficiales, podemos ver un aumento en el número de casos en la última semana. Es una tendencia que ha estado ocurriendo desde hacía algunos días. En este sentido, hemos estado trabajando con el gobierno de Nicaragua y con otros socios y nuestras recomendaciones se están llevando a cabo. Se están ejecutando en varias áreas, no solamente por parte del gobierno, sino también otros socios, como ya he mencionado. Pensamos que este proceso ayudará a Nicaragua a controlar la pandemia de mejor manera y entonces hacemos énfasis en que se detecten los casos, en que haya vigilancia y monitoreo de los casos y también rastreo de contactos y que se lleven a cabo las medidas de salud pública, como el distanciamiento físico y también vacunar a los grupos prioritarios. Toda esa información debe ponerse a disposición de la población general para que tomen las medidas apropiadas. Y también es necesario que la comunidad internacional siga apoyando a Nicaragua con donaciones de vacunas u otros medios que puedan apoyar a la población. Nicaragua es un trabajo conjunto y esperamos que este trabajo sea mejor a medida que seguimos avanzando. Todavía se está en negociación con el gobierno de India para que el Cero Instituto de India pueda cumplir con sus contratos, los contratos que tiene con el mecanismo COVAX. El Cero Instituto de India se ha comprometido a enviar alrededor de 1.000 millones de dosis para el mecanismo COVAX porque es un gran productor. Pero con la situación que pasa ahora en India, el gobierno todavía no está autorizando el envío de dosis de este productor. Hay una negociación de alto nivel que está el director general de la OMS y otros que están en negociación con el gobierno de India para intentar un acuerdo que India pueda autorizar una parte de la producción ser enviada para el mecanismo COVAX y otra parte se queda en el país para las necesidades que tiene el propio país de vacunar su población. Eso puede incidir en todo el mundo, incluso en la región de América Latina y del Caribe porque hay tres países de la región Haití, Nicaragua y Bolivia que tienen dosis que están previstas para llegar hasta el final de mayo de este productor de Cero Instituto de India y también para todos los otros países puede haber algunas implicaciones porque se va a reducir la oferta de vacunas por COVAX durante el mes de mayo y junio. Entonces es muy importante esta negociación de buscar un acuerdo para que ser un instituto pueda entregar vacunas al gobierno de India pero también cumplir con los contratos que tiene con el mecanismo COVAX. Ahí teníamos a los funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud. Vamos a presentarles a continuación las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Los especialistas prevén más lluvias. Son los sistemas de alta presión desplazándose hacia el este con bastante incidencia en la zona del Caribe buscando Cuba y la parte de Haití. La zona de convergencia intertropical está entrando por la parte de Panamá, bordeando el Pacífico de Costa Rica y el Pacífico de Nicaragua que es donde se están dando algunas generaciones de nubosidades afectando la costa del Pacífico y la zona central de Nicaragua. Un frente frío número 55 localizado en el norte hacia el Golfo de México continúa su circulación como también canales de baja presión que están acercándose desde la parte del centro de México hacia Centroamérica. Nicaragua mantiene siempre la influencia de 1.010 a 1.012 milivares que son las incidencias de posibilidades de formación de nubosidades con posibles lluvias que podremos tener durante este día miércoles como también para el día jueves y disminuyendo para el día viernes a sábado. Las corrientes del Monzón que vienen circulando de África hacia el Atlántico y posteriormente hacia el Caribe. Mantenemos incidencia que ayer en la noche se están generando lluvias siempre en el transcurso de la nochecera hacia el día de hoy a la mañana generando condiciones de algunas lluvias que las cuales podrán mantenerse durante el transcurso de este día. Esto es para las 12 de la noche, esto es para las 9 de la mañana. Para las 11 de la mañana la mayoría del territorio estará generándose con cantidades de lluvia como también entre las 3 de la tarde manteniendo posibilidades de lluvia. Para las 7 de la noche continuará su desplazamiento despejándose la zona del Caribe y manteniendo siempre el desplazamiento hacia la zona del centro y las zonas de occidente con lluvias con tormenta eléctrica. Para las 9 de la noche mantendremos pues siempre algunas condiciones de más despejado el territorio y aceptando algunas lluvias porádicas entre Managua hacia San Francisco Libre y la zona de Rivas y la zona de la isla de Ometepe. Temperatura mínima para occidente 24 grados centígrados. De Managua hacia arriba de 22 a 24, Somoto y Ocotal 20 grados centígrados. Estelí a Matagalpa 18-19. De Huaco hacia San Carlos de 23 a 25. Del Ayote, Nueva Guinea de 22 grados centígrados. Teálogo luminero 21-23. Y la zona del Caribe de 24 a 26 grados centígrados. Mientras tanto las temperaturas máximas. Occidente 31 a 32. Sensación térmica 33-36. Managua hacia arriba de 28 a 29. Sensación térmica 28-33. Sensación térmica 30-33. Ocotal y Somoto 29 grados centígrados. Sensación térmica 30-33. Feligen Otega y Matagalpa de 25 a 26. Sensación térmica 27-29. De Huaco hacia San Carlos 27-30. Sensación térmica 31-33. De Río Blanco hacia Nueva Guinea de 25 a 28. Sensación térmica de 26 a 30. Triángulo minero de 29 a 30 grados centígrados. Sensación térmica 31-33. Costa del Caribe 27-29. Con sensación térmica 30-33 grados centígrados. Las velocidades de viento se mantienen siempre de 40 kilómetros por hora en la zona de Bismuna. En el Cuá, en Matagalpa y el resto del territorio entre 27 a 32 kilómetros por hora. En relación a las intensidades de fuego, tenemos casi bastante en la mayoría de la costa noreste de Nicaragua. En las zonas del Triángulo Minero. En las zonas de Ocotal, como también en San Francisco Libre, León, Inotepe, Rivas. Tenemos en Puerto Morrito, Nueva Guinea. Incendios que se están generando, como también entre Huaco y Huigalpa. La marea para el día de hoy, mantendremos marea alta, estará a las 9 y 54 minutos de la mañana de 1.99 y marea alta a las 10 de la noche con 16 minutos de 1.93. Para mañana jueves, la marea estará a las 11 de la mañana con 1.99 metros y marea alta será a las 11 de la noche con 24 minutos con 1.89. Tendremos para este fin de semana, pues, marea promedio de 2.11 a 2.18 metros, bastante fuerte la marea, por lo cual debe tomarse en cuenta cualquier persona que vaya a las zonas de las costas, tener mucho cuidado, como también para el día lunes a miércoles, que mantendremos siempre incidencia de alta marea de 2.25 o 2.33, con afectaciones de mar de fondo en algunas entradas de agua en la costa del Pacífico. Bien, y las autoridades del Sistema Nacional de Atención, Prevención y Mitigación de Desastres, SINAPRED, han presentado lo que ellos denominan el Plan Invierno Seguro 2021. Veamos el reporte. Se espera que esto va a ser un periodo lluvioso que se desarrollará en condiciones negras. Significan escenarios de orden estrictamente estadístico meteorológico, lo que no puede o lo que no niega que pueden existir momentos en los cuales tengamos que prever situaciones especiales. Se espera, según lo que nos han señalado los expertos del INITER, que el periodo lluvioso se instale ya en la última decena de mayo o primera de junio a nivel nacional. Un elemento importante que queremos destacar para este año es que posiblemente, como lo han señalado no solamente nuestras instituciones nacionales, sino también organismos internacionales, tendremos un periodo ciclónico muy activo, frente al cual tenemos que estar muy bien preparados. Eso, en términos generales, va a tener distintas expresiones en cada región del país. Esto significa que en algunas regiones vamos a tener momentos más lluviosos que en otros para que la población esté atenta a todo lo que es el comportamiento de la lluvia de acuerdo al lugar donde radica. En esta diapositiva, lo que queremos mostrar es cómo será el comportamiento de la lluvia en los próximos meses. Si ustedes se fijan, del mes de mayo hacia el mes de julio, las lluvias se van a ir incrementando, están reflejadas en esos mapas del color amarillo, que es el más, la menor cantidad de precipitación, hasta el color azul encendido, que muestra fuertes precipitaciones y que corresponden, de acuerdo al mes de julio, a la zona del Caribe. Otro aspecto que el plan recoge, y queremos destacarlo, es que cuando decimos periodo lluvioso, nos estamos refiriendo a un conjunto de fenómenos a los cuales también hay que darle mucha atención. Queremos destacar algunos. Por ejemplo, la presencia de vientos huracanados en algunos momentos y en algunas zonas del país, o la presencia de tornados, como el que tuvimos recientemente en Agarote. Igualmente, fuertes lluvias con saturación, que pueden ser el sustrato, para que tengamos posibles deslizamientos, o las ares, especialmente en nuestras zonas volcánicas. Igualmente, lo que ya mencionábamos, zonas de inundaciones, olas marejadas, que también son propias en estos periodos. Adelante, Marcio, por favor. Igualmente, señalar los posibles fenómenos de deslizamiento, a los cuales tenemos que estar atentos, las tormentas eléctricas, que de acuerdo al desarrollo de nuestro sistema, al manejo de la información que hoy tenemos desde cada comunidad, desde cada territorio, nosotros, en este plan, vamos a estar muy atentos a aquellas familias que están muy expuestas al fenómeno de inundaciones. Estamos hablando que a nivel nacional, aproximadamente unas 170.000 familias están expuestas a distintos grados de riesgo al fenómeno de inundaciones. en aproximadamente unos 1.911 puntos críticos, los cuales hemos venido identificando sus características y las características de la población. En lo que compete, por ejemplo, al Ministerio de Educación, aparte de que van a garantizar el que cada unidad escolar tenga su plan escolar de seguridad, tienen un plan particular que va desde la revisión de las condiciones físicas de sus instalaciones hasta la organización de todo lo que es la comunidad educativa, de tal manera que se garantice acciones de prevención, acciones de organización y mitigación frente al comportamiento de la lluvia. Ahí teníamos a las autoridades del SINAPRED presentando lo que ellos denominan el Plan Invierno Seguro 2021. Vamos a cambiar completamente de tema y es que el Consejo Superior de la Empresa Privada afirma que la reciente elección de magistrados y reformas electorales no garantiza un proceso electoral libre y transparente en nuestro país. Veamos el reporte con Gabriela Solorzano. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, se pronunció de manera enérgica sobre las recientes elecciones de magistrados en el Consejo Supremo Electoral y la aprobación de las reformas electorales afirmando que éstas no garantizarán elecciones libres y transparentes. El COSEC expuso cinco puntos de los cuales hacen énfasis en que los poderes del Estado deberían ser independientes entre sí, lo cual implica en el caso particular la independencia que debe de tener el poder electoral con respecto a los demás poderes y el gobierno debe de garantizar una administración transparente e imparcial. Además, agregan que la Asamblea Nacional, conforme los mandatos, tiene como facultad expresar al tenor de lo que dispone el artículo 138 de elegir a los magistrados, propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral de las listas separadas, propuestas por cada cargo por el presidente y por los diputados, en consulta con las organizaciones civiles permitentes, procesos legislativos que deben observarse de forma rigurosa y que no depende de la voluntad de una mayoría parlamentaria que privilegie a sus intereses partidarios a los de la nación. Además, rechazan y además denuncian ante la comunidad internacional las acciones que el partido de gobierno está ejecutando a través de la Asamblea Nacional para evitar que los nicaragüenses puedan gozar de un proceso electoral libre, transparente, competitivo y observado, que no permitan encontrar soluciones a la crisis social y política, económica y sanitaria que se enfrenta en el país, desaprovechando de esta forma la oportunidad histórica de contribuir a la solución cívica, pacífica y democrática que demandan los nicaragüenses. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte y el Comité Proliberación de Presos y Presas Políticas de Nicaragua afirman que se muestran preocupados por la temporada de lluvias, esto debido a las pésimas condiciones en las que se encuentran los reos de conciencia dentro de los diferentes sistemas penitenciarios. Veamos. En este momento nosotros estamos viviendo una nueva etapa de lo que es la COVID-19 y estamos muy alarmados por la situación de los presos políticos ya que ellos se encuentran en un estado bastante vulnerable y aparte de eso insalubre porque seamos conscientes la institución no les presta las condiciones para que ellos estén bien. La institución no les da el seguimiento de atención médica para que ellos puedan valorarse y saber si están con una defensa baja o si su cuerpo va a poder adaptarse a este virus. entonces nosotros hacemos un llamado no solo al Ministerio de Gobernación sino en realidad a toda la población de que hagamos campañas de salubridad que hagamos campañas en contra de lo que es el contagio del COVID-19 para que los presos políticos puedan sentirse acuerpados para que ellos sientan de que no lo hemos olvidado para que ellos vean de que dentro de los planes que tiene el plan de trabajo que tiene cada precandidato está el tema de la libertad de los presos políticos es algo que deberían de ellos de hacer mención yo creo que si quieren la aprobación del pueblo es un punto en que los precandidatos deberían de mencionar siempre el tema de los presos políticos no podemos olvidar a los presos políticos ahí donde están y debemos de seguir luchando por su pronta libertad así como logramos la libertad de 5 de la isla de Ometepe igual seguimos luchando e insistiendo por los más de 120 presos políticos que tenemos en las mazmorras doña Brenda han tenido conocimiento de que le han aplicado alguna vacuna contra el coronavirus a los reos del sistema penitenciario hablando de los reos políticos imagínate que si no hay ni una asistencia médica para una para un resfriado mucho menos de que se van a preocupar por una por el aplicar la vacuna contra el COVID es algo realmente que ni siquiera creo están los planes de ellos ahora doña Brenda con esta llegada de las lluvias el invierno esto agravaría la situación de salud de los detenidos exactamente ahora que entramos con el invierno ustedes conocen más o menos o se dan una idea con las declaraciones que hemos hecho en el estado que están los presos políticos en el lugar donde están el lugar donde se encuentran ellos es bastante húmedo en tiempos de lluvia hasta se han inundado y en tiempos de sol pues es bastante caliente porque es un área bastante desprotegida de árboles por decirlo así entonces inmediatamente el preso político entra a un estado más vulnerable de lo que se encuentra en estos tiempos de humedad el representante y el partido Yatama quien forman parte de la coalición nacional podrían ser sancionados incluso expulsados de esa plataforma opositora así lo advierten algunos miembros de la coalición esto se da tras el respaldo que dio el diputado Brooklyn Rivera y su partido Yatama a la elección de magistrados del FSLN si definitivamente es una desagradable sorpresa que nos indigna y que es totalmente contraria al código de ética de la coalición nacional y a los fundamentos de la coalición nacional que establecen precisamente en el aspecto ético la obligación de una clara ruptura con cualquier vínculo con el régimen esto exige no solo una explicación sino medidas contundentes de parte de la coalición que exige coherencia en todas las personas como naturalmente está pidiendo la ciudadanía nosotros rechazamos contundentemente esa votación de parte del diputado Brooklyn Rivera han llamado ustedes a consulta al diputado Rivera para que en representación del partido aclare esta situación efectivamente se le han solicitado explicaciones son las que él ha dado públicamente que fue un asunto de amistad personal no nos parecen que esas explicaciones son satisfactorias esto nos tiene indignados es básicamente una puñalada ahora Félix esto de alguna manera socava el trabajo de unidad que ustedes venían haciendo como coalición y en los territorios yo creo que más bien es una oportunidad para demostrar la clara voluntad de la coalición con la ética con la integridad ponernos del lado de los presos políticos de las personas desempleadas que están buscando un país con oportunidades ponernos del lado de los exiliados de las personas que buscan justicia esta es una oportunidad para demostrar con hechos como la coalición está comprometida con un cambio de fondo y no con la política tradicional ¿se esperaría entonces una expulsión de Yatama? es algo que se va a evaluar definitivamente y yo creo que lo amerita la población ha criticado mucho esta actuación del diputado Rivera y también ha criticado a la coalición nacional ¿tiene confianza la coalición aún cómo recuperar esa confianza en aquellos que ahora la señalan de ser cómplice del gobierno? yo creo que nadie puede decir eso basado en la realidad cuando el PLC votó en una votación asamblearia parlamentaria implicó la expulsión del PLC y ahora es Yatama la que está en esta situación yo creo que son los hechos los que hablan por la coalición y la coalición ha demostrado coherencia los objetivos de la coalición en este momento donde aprueban reformas eligen a magistrados afines al gobierno ¿qué va a trabajar la coalición ahora? lo que estamos haciendo estamos arreciando nuestra relación con la comunidad internacional redoblando los esfuerzos internos y procurando la unidad le hemos dicho a los distintos bloques de oposición que tenemos que unirnos en este momento de adversidad pero no solo el partido Yatama podría ser sancionado de la coalición nacional también según el presidente del partido conservador la diputada por esa agrupación política Wendy Guido también se le estaría aplicando sanción debido a que el candidato que ella presentó ante la comisión especial y que luego respaldó con su voto no corresponde a la postura oficial del partido conservador dice Alfredo César nosotros nos enteramos el domingo en la tarde cuando circuló la lista de los nominados oficialmente ya adjunto a la orden del día y a partir de ese momento reaccionamos porque eso no había sido ni consultado ni mucho menos autorizado el partido convocó a una directiva extraordinaria ayer lunes a las 9 de la mañana e inmediatamente se hizo dos cosas rechazar cualquier nominado que no fuera Martín Solórzano el único nominado oficial e instruirle a la diputada a retirar esa nominación en segundo lugar se logró establecer comunicación con ella y ella admitió en privado lo mismo que ha dicho públicamente que fue una decisión personal de ella en las últimas horas del plazo de nominación que no la consultó ni con el partido ni con el presidente y que ella asume las consecuencias entonces ya una vez electo ayer el consejo supremo electoral la junta directiva rechazó la totalidad del consejo supremo electoral los 10 magistrados porque ahí hay militantes del frente sandinista y algunos incondicionales del régimen que no son militantes oficialmente ninguno de los 10 representa una opinión opositora ninguno y por lo tanto rechazamos totalmente el consejo en cuanto a la actuación de la diputada ella responderá de acuerdo a los estatutos están bien claros ahí los procedimientos disciplinarios y ya se están iniciando cualquier miembro del partido que ostenta alguna responsabilidad y incumple sus responsabilidades tiene la misma obligación hay una comisión de ética y disciplina que ya fue convocada cinco miembros del partido ya la activaron y va adelante en su curso va a imponerse el partido conservador es un partido democrático de oposición que se rige por la ley no por caprichos y la ley son los estatutos internos del partido conservador ¿qué tipo de estatutos se le van a aplicar a él? pues aquí están los estatutos del partido conservador y en la última versión fueron aprobados el 28 de abril del 2018 unos días después que comenzó claro esto tuvo un proceso de reforma etcétera y a la pregunta concreta hay un capítulo que es el capítulo está comienzo el capítulo número 3 que dice de capítulo número 3 ya se lo vamos a decir aquí está capítulo 3 del régimen disciplinario aquí está la crea crease la comisión de ética y disciplina las funciones como está integrada y como está el procedimiento que se sigue y los causales para las sanciones es decir que repito el partido se rige por su ley interna y hay una comisión independiente que aplica los estatutos en caso de indisciplina o de negligencia o de no aceptar ahí teníamos la postura del presidente del partido conservador Alfredo César en relación a la actitud de su diputada en la asamblea nacional y quien aseguran será sometida a sanción hacemos un breve corte comercial al regresar Luis Almagro secretario general de la organización de estados americanos evita referirse a la situación política de Nicaragua esto en el marco de un foro donde se aborda la situación de la democracia en el hemisferio los detalles al volver estamos de regreso con más información miembros del ejército de Nicaragua han participado en el traslado y descargo de merienda escolar para varias comunidades del caribe nicaragüense el ejército el ejército de Nicaragua consecuente con el EMA somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio del primero al tres de mayo de dos mil veintiuno a través del batallón ecológico bosahuas descargó merienda escolar en el embarcadero de la comunidad de Silivila para su posteriormente traslado hasta los centros escolares de las comunidades de Silivila y Tungla en coordinación con la delegación del ministerio de educación minet del municipio de Prinzapolca región autónoma de la costa Caribe Norte en otras noticias se nos informa de la detención de un periodista corresponsal de Madrid esto está ocurriendo en estos momentos la detención ocurre en San Sebastián de Yali donde el periodista estaba brindando cobertura a algunos proyectos municipales se trata del colega Jack del Rivero Cornejo así se ha pronunciado periodistas y comunicadores independientes y también organizaciones defensoras de derechos de la libertad de prensa sobre todo el periodista se encuentra detenido y la policía lo acusa de un supuesto robo en esa zona seguimos con más informaciones ahora si les presentamos la comparecencia de Luis Almagro secretario general de la organización de Estados Americanos él ha participado en un foro donde se debatía la situación de la democracia en el hemisferio Almagro durante su comparecencia omitió la situación política que vive nuestro país si se refirió a lo que ocurre en El Salvador y Venezuela veamos porque la democracia funciona yo lo decía de alguna manera Héctor la democracia funciona a la hora de perder ese es un punto un punto de inflexión hay que entender que la lo mejor que puede haber en la política es la satisfacción del deber cumplido si no cerramos ciclos ese deber cumplido prácticamente nunca llega cerrar ciclos democráticos para abrirlos a la alternancia de poder es la esencia de la democracia y como se dijo también antes es la democracia es un compromiso ético fundamentalmente y voy a volver a eso quiero decir que para mí siempre en la tarea democrática lo más importante de todo es fortalecer las instituciones trabajar las instituciones para que sean cada vez más fuertes más vigentes y que funcionen mejor en el marco del Estado de Derecho y que garanticen las mejores condiciones de gobernabilidad y las mejores condiciones de eficiencia la institucionalidad democrática es clave y nosotros nos hacemos responsables debemos ser obviamente auditados permanentemente utilizados por la opinión pública y tenemos que responder obviamente por nuestras acciones políticas la democracia se asienta en esa fortaleza de las instituciones que funcionen cada vez mejor que actúen cada vez mejor que generen mejores condiciones de vida para nuestra gente y nunca podemos confundir tampoco democracias imperfectas prácticamente todas las del hemisferio con dictaduras no podemos confundirlas no se nos pueden enreverar los cables en esa en esa lógica dictaduras aquí están las hemos se han puesto sobre la mesa hemos sido claros respecto a por qué las condiciones han estado de esa forma en esas en esos lugares y no en las democracias y yo no no quiero comparar ningún caso pero vamos por el por el principio entonces el el caso de específicamente del salvador el caso del salvador es un caso muy particular he hecho un comunicado muy crítico de la situación y de la crisis que se ha generado pero el salvador está hoy en un eventualmente si el presidente Bukele actúa incorrectamente en los próximos tiempos agarraría para el camino donde ya están donde ya están Venezuela Cuba Nicaragua Bolivia ya están ahí con poderes judiciales cooptados con una dinámica obviamente de persecución política esos ya están entonces vamos a regalar que un país más vaya para ese lado lo vamos a empujar para ese lado no no podemos hacer eso tenemos que ayudar para que la democracia funcione en el salvador y cuál es el punto la dimensión ética o sea el presidente Bukele ha citado artículos de la constitución los que se amparan ha hecho referencias a la actuación de los jueces de la sala los magistrados de la sala constitucional no ese es el punto ese no es el punto el punto el punto es que la democracia cuando se ejerce con determinada mayoría una mayoría de dos tercios no implica que deba haber cooptación de poderes implica que deben respetarse la independencia de poderes ese es el principio fundamental de la democracia no implica esa mayoría es responsable de la independencia de poderes es responsable del funcionamiento del estado de derecho de la mejor manera ese es el punto clave y en ese sentido tiene que actuar hacia adelante generando los pesos y contrapesos que permitan a El Salvador continuar una dinámica democrática ahí teníamos parte de la comparecencia de Luis Almagro en este foro sobre las democracias en las Américas hasta aquí nuestras noticias gracias siempre por confiar en el trabajo de Noticias 12 a las 6 de la tarde ampliación de más noticias de más noticias de más noticias